Saludos y bienvenidos a nuestro canal. Ha llegado una de mis estaciones favoritas del año y en este video quiero mostrarte fabulosas ideas para que puedas decorar tu casa en el otoño. Comienza colocando calabazas y crisantemos en la entrada de la casa para decirle a todos que el otoño llegó a tu hogar. Las flores de temporada en el recibidor le darán mucha alegría a tu casa. Las calabazas, ya sean naturales o artificiales, serán tus aliadas perfectas para ambientar tu casa en el otoño. Añade cojines con motivos otoñales. Incorpora calabazas naturales en la cocina. Nada como una mesa bien decorada para recibir a tus invitados este otoño. Y por último, decora los exteriores de otoño con calabazas y crisantemos. Gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado este video con las ideas para decorar la casa en el otoño. Te invitamos a visitar nuestro blog DecoraOnline.com donde encontrarás fantásticas ideas para decorar tu casa. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales a TecoraOnline.com. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!